Bárbara Preciosi patrocina esta sección. Bárbara Preciosi, hola. ¿Cómo estás, mi amor? Yo feliz de tenerte por aquí. Gracias, yo también. Qué bueno lo de la aplicación, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Qué cómodo. Comodísimo. Y más que nosotros andamos siempre... Yo te voy a enseñar una libreta donde tengo yo todas esas tarjetas grapadas, porque como yo soy un poquito así desastrosa... Sí, sí, sos desastrosa. Oye, no te metas conmigo. Para varias cosas, sos desastrosa. Oye, oye, oye. Oye, oye. Bárbara, vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar de hierbas, que a mí me encantan. Vamos a hablar de velas y vamos a hablar de hacer algunos rituales, creo que exactamente. Sí, yo lo que quería hablar de las velas, quería dejar algo claro, porque el otro día no hablamos nada de cómo hay que ritualizarlas. Cuando vos necesitas hacer algo con las velas, por ejemplo, para la salud, o para el trabajo, o para el amor, primero tiene una preparación. No es agarrar una vela roja para el amor y vas y la prendés. No, porque no funciona, ¿no? Claro, o sea, lo bueno, para que dé más efecto, hay que prepararla. ¿Cómo la vamos a preparar? Por ejemplo, ya acá estamos hablando del amor, una vela roja, vamos primero que nada a pasarle un aceite. Primero le ponemos el nombre de la persona. Vale. Vamos a eso primero que nada. Después le ponemos un aceite, ¿no?, que es para el amor. Vale. ¿Cuál? Es el aceite del amor. Ah, vale. Ahora, si vos querés, hay varios aceites para el amor. Tenés ese, el que se te pega, el que te queda más, el que te recuerde. Bueno, hay montones. Vale. Hay una gran gama, hay un gran, digamos, abanico de ese tipo de cosas, ¿no? O sea, según lo que vos quieras en ese momento, o para endulzarlo, o para que esté un poco más. Además, incluso se le puede poner, ¿no?, si tú lo querés endulzar, después que le pusiste el nombre y el aceite, le podés poner un poco de miel y un poco de canela. Ah, perfecto. Ah, la canela. Sí, acá. Yo sabía que ella, a vos te encanta la canela, a vos te encanta. Bueno, eso, eso es muy bueno, ¿ves? Eso lo podemos preparar para el amor, eso es, pero espectacular. Por ejemplo, si vamos a hablar de la salud, vamos a hablar o una vela blanca o una vela verde, ¿qué podemos hacer? Ponemos el nombre también de la persona y le ponemos un aceitito que es para la salud. Vale. O un fluido, según lo que encontremos en el mercado. Vale, perfecto. O lo que tengamos a mano. Vale, perfecto. Eso es muy importante. Vale, porque a la hora, antes de hacer un ritual, hay que colocar las velas y ponerlas un poco en posición para que tengan el efecto que pretendemos. Exactamente. Por eso te decía que el otro día hablamos de un montón de velitas, ¿te acuerdas que traje aquí? Pero no hablamos de cómo hay que ritualizarla. Vale. Y eso es importante. La segunda parte la alargamos hoy, ¿no? Claro, lógico, por supuesto. Mira, vamos a hablar también, el otro día tú me hablabas de un producto que yo creo que tiene muchísimo éxito, que es la rosa mosqueta. Y no se vemos bien para usarla. Y yo te voy a ser sincera, una de mis amigas, que estuve de viaje con varias de ellas, pero con una de ellas, me decía, María, estoy utilizando rosa mosqueta y estoy encantada. Pero yo no me atreví a preguntarle mucho, pero ¿para qué? Bueno, la rosa mosqueta se usa para muchas cosas. El aceite de rosa mosqueta. ¿Sabés de dónde viene el aceite de rosa mosqueta? Viene importado de Chile, aunque a ustedes les parezca mentira. La rosa mosqueta de casa, ¿eh? Sí, cerquita. Hay que pasar los andes nada más. Más cerquita no me queda. ¿Más cerquita qué es? Bueno, no sé. Sí, más cerquita que aquí, sí. Pero la rosa mosqueta es un aceite espectacular. El verdadero es de color miel. Sí, porque tú vas por ahí y compras rosa mosqueta, ¿no? ¿Y el blanquecito? No, esa no es. La verdadera es de color miel. ¿Y es pastosa? No, no, no. Es aceite. Pero el color es así como, digamos, la miel, como el oro ocre. ¿Me entiendes? Como el color caramelo, pero más clarito. Exacto. Pero donde tú veas que hay una rosa mosqueta que es clara, no sirve. ¿Sí? Hay una importación impresionante para Europa y para todas partes. Es fantástica. Es buenísima. Mira, para las heridas, para las arrugas. Ay, Dios. Es injusto. Yo no tengo muchas arrugas, ¿no? Bueno, que yo sepa, no tenés ninguna. Bueno, alguna tendré. Por favor. Tengo 36 años. Y con 36 años vas a tener, ¿qué queda para mí? Que tengo un poquito más o un poquito más. Bueno, mira, buenísimo para las heridas. Por ejemplo, si tú tenés una herida, te ayuda más a cicatrizar. Para sacarte, digamos, todo lo que son las marcas. Vale. Para sacar las pecas, para sacar todo lo que son, digamos, esas manchitas que a veces no salen en la cara. O sea, la rosa mosqueta se usa para todo. Tiene muchas vitaminas. Una de las vitaminas más importantes es la vitamina B. Ah. Eh, perdón, E. La vitamina E, sí, de España. Se usa muchísimo, pero por lo general, como todos los aceites, se usan en la noche. Bueno. Los aceites, tú, por ejemplo, te bañas, te limpias la cara, te sacas todo el maquillaje y te pones un poco de ese aceite. ¿Y es para, por ejemplo, la cara, el cuerpo también? Sí, si tenés algo, digamos, que tú quieras, que se te dé una herida o una mancha, que quieras que se te vaya. Por ejemplo, hay muchas personas que con el tiempo se le van a echar las manos. Se te ponen las manos, exactamente. Eso sería muy bueno que se lo empiecen a poner. Vale. Y no hay edad ninguna. ¿O, por ejemplo, el pote? También. También para las pecas. A pararte, fíjate tú, que si es para las arrugas, imagínate lo bueno que es. Pues sí. Es buenísimo. ¿Y qué más productos nos recomiendas, aparte de la rosa mosqueta, de esos que son las... Para, tú decís, para... Yo, para estar bien. Yo quiero energía positiva. A mí todo lo que sea negativo, fuera para allá, que se vaya para allá. Bueno, vos viniste muy de Oporto, viniste bravísima, por lo que veo. De Lisboa, no de Oporto. Bueno, pensé que había sido yo a Oporto. Bueno, es en el mismo lugar, en el mismo país. Bueno, otra de las cosas también, que yo también ya te lo dije más de una vez, es la miel con canela. La miel con canela para la piel es buenísima. Y aparte te trae suerte. Es que no te oí porque me estaba hablando Adán por aquí, que está para que te preguntara de dónde se compraba la rosa mosqueta. La rosa mosqueta está en todos los herbolarios. Vale. En todas partes. Y aparte es buenísima. Vale. Pero que se fije bien que tiene... Que sea de la canelita. No, exacto. Y que diga importado de chile. Vale. Porque donde no diga importado de chile, ya no es la verdadera. Venga, perfecto. ¿Cuál fue el otro producto que me estabas diciendo? No, la miel con canela. Ah, verdad. Acordate que yo siempre digo que la miel con canela, después del baño, es buenísima. Porque aparte hace un tipo foliante, aparte te deja el cuerpo, mira, tranquilo, espectacular. Y si tú lo haces seguido, te trae, pero muchísima suerte. Vale. Mira, otra cosa que te iba a decir. Me recomendaban el otro día, yo no sé si... Yo le digo, le tengo que preguntar a Bárbara, que nos hiciéramos peeling con sal. No. ¿Por qué? Prefiero que te la hagas con café. ¿Con café? Sí, tú mirate. Ella se explota de mí. Yo me río porque ya veo que no... O sea, los grandes deportistas, los grandes... Estas personas que tienen esos músculos, que vos los ves que están... Tienen esa piel brillosa y todo ese tipo de cosas, se folian con café. Ah. O sea, vos vas a... No importa si te bañaste o no te bañaste. Eso es. Vos te tenés que poner en la bañera y el café así como está... Mucho lleno, bien limpio en la bañera. Ah, sí, sí, queda horrible. Pero ¿sabés cómo te queda la piel? Y hacer un día. Sí. Te queda la piel espectacular. Y después de ponte el foliarte con café, por ejemplo, ¿qué nos recomiendas que nos pongamos después? No, porque eso es, digamos, eso te deja la piel sumamente brillosa, te saca todito. ¿Luego te pones agua y ya está? Sí, claro, te tenés que sacarte eso. De manera que sí, además te quedas apestando. Aparte, no, 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 pero eso se te va. Aparte de eso, después te podés poner un aceite, te podés poner lo que tú quieras. Y jabón y todo, ¿no? Los muchachos estos que son, estos que tienen... Mucho musculados. Esos que son demasiado musculados. Exacto, esos mismos. Estos se hacen ese tipo de cosas. Pues tienen buenas pelinas maravillosas. Y los artistas, los que están haciendo películas en la televisión, que vos los ves y tienen unas cachas bárbaras, que tienen unos músculos y todo, esas personas hacen eso. Mira... Usan mucho en Estados Unidos el café para eso. Mira, ¿y eso nos recomiendas cuando nos vamos a hacer un peeling con algún producto así natural como el café? ¿Nos recomiendas que sea por la mañana o por la noche? No, eso no tiene nada que ver, lo podés hacer a la hora que tú quieras, el peeling a la hora que quieras. ¿El café por la noche a lo mejor? No, pero podés hacerlo con eso, lo podés hacer, mira, podés armar también una mezcla que se hace con limón y azúcar, por ejemplo. Eso también es buenísimo, eso te saca también las manchas, viste, y le ponés también un poco de rosa mosqueta a eso. Azúcar, limón, rosa mosqueta y chucu, 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 chucu. Eso es, pero... Ah, pues ese me gusta más, el de café me gusta regular. Bueno, pero si, mira, hacelo en un pedacito de, en la mano. Vale. Probás hacerlo en la mano nada más, en las dos manos cuando lo hagas. Vale. Y te pones, digamos, en la cocina y hacelo solo en las manos, y vas a ver cómo te queda la piel. Vale. Podés probar perfectamente en un pedacito del cuerpo, no tiene por qué hacerlo todo. Sí, porque es que unas brutas, ¿sabes? Sí, claro. Yo no dije nada esta vez, ¿eh? Mira, la semana que viene horóscopo. Sí, porque empezamos el mes. Vale. Muchas gracias, Oiga. No, gracias a usted porque todos los miércoles aquí me aguanta un poco. La aguanto, ¿no? Me encanta que venga Bárbara Preciosi, ella es estupenda. Y, bueno, yo les digo de verdad que suele acertar, por no decir que acerta siempre, no vaya a ser con una meta a la pata. Y si ustedes quieren consultarle algo, apunten el teléfono que les damos ya. Bárbara Preciosi ha patrocinado esta sección.